A buenas tardes amigos, desde la cancha Perú 2, estamos desde el estadio Héctor Chumpitás en Villa María del Triunfo, con las imágenes de Juan Maldonado, los comentarios de Aarón Quispe, el relato de Pedro Juárez para vivir lo que va a ser el encuentro entre las escuadras de Chacña Corazón de Punta Hermosa y el equipo de nuestro comentarista, Barrabás Perú de la victoria, Chacña que viene de perder por 2 a 1 con el conjunto deportivo satélite de Canto Grande y el conjunto de Barrabás que viene de ser goleado ante Somos Olímpicos por 4-0 en la primera fecha de este grupo de Interligas, ambos tienen que ganar o ganar o ganar, tienen esas 3 opciones nada más. Así es además, el equipo de Barrabás que representa la victoria terminó tercero en la liga de dicho distrito, al igual que el elenco de Chacña en la liga de Punta Hermosa. Rápidamente con las eliminaciones del compromiso, el elenco de Chacña va con el portero caballero Diego Núñez, Quintanilla, Ramírez, Mejía, González, Ayala, Jimmy Ayala, el flaco, Rolando Rojas, Alex Caraza y Gutiérrez mientras que el elenco de Barrabás va con Rodríguez, García, Quispe, Guzmán, Pomar, Tadeo, Guerra, Alvarado, Villano, Gutiérrez los hombres que tienen ataque, el elenco de Barrabás, nos faltaba el número 25, Llanos en el elenco que viste de Naranja el elenco de Chacña, Corazón que viste de Turquesa, la orden del juez para que se escuche la barra y también la voz de Perú Ares. Gracias, Arón, Quispe comienza a través de las pantallas desde la cancha Perú 2, el duelo entre el cuadro de Chacña, Corazón y el conjunto de Barrabás, Perú. Qué difícil su letra, maestro. Sí, Arón, tenemos un problema con la letra, cuidado, atención, se viene Barrabás, Perú por intermedio del andeo Sierra Viega del fondo, el cuadro de Chacña, aquí está con la pelota el número 4 Mejía, falta del 10 Gutiérrez tiró libre en salida que corresponde al cuadro de Punta Hermosa que va a buscar los primeros 3 puntos Me dijeron sobre Chacán a Arón Quispe, el jugador, el 10 de este conjunto, el que te decía a similitud de Omar Fernández, el colombiano tiene de para para un mes y un poquito más, le han puesto clavos de titanio en el hombro, en el hombro derecho una falta de consideración. Tengo entendido que la lesión era en la clavícula, me parece, en el partido ante el Deportivo Satellite prácticamente en los primeros minutos, los primeros segundos, fue a disputar la pelota con un defensor del elenco de Deportivo Satellite y rápidamente tuvo que salir del campo por esa lesión. García, ahorita por izquierda para que vaya, Quispe, sale con la cabeza, levantada, pelota, ras del suelo Quispe, abrió por izquierda, se equivoca y lo gira un juego con Pormán, se viene Chacña intentaba de esta manera el jugador Juan González para el conjunto celeste de Chacña sin problemas, agarra el portero Rodríguez otra vez la pelota que se va perdiendo sobre el costado el lateral defensivo que favorece el cuadro naranja de Barrabás Perú y aquí la tiene Gutiérrez y va para adelante, cierra bien con todo Quintanilla Quintanilla, se bate de cabeza, Pomar bien paradito en el fondo Ramírez y se viene aquí con la pelota Rolando Rojas y va para adelante Rolando sigue Rolando, va Rojas, levantó la tribuna, va Rolando, sigue Rolando en primera instancia era Caraza, Caraza para adelante, va Caraza cierra bien Pomar en el fondo, había una falta de Caraza contra Pomar tiro libre en salida que marca el profe Julio Lara pero gran jugada, gran intervención por parte del volante de Chacña que intenta prosperar por la medular, por la zona central, era, me parece que el jugador allá en definitiva en el elenco celeste, intentaba la individual, cuidado que insiste Chacña aquí está con la pelota, Caraza, responde bien el portero Rodríguez, complementa a Pomar y va a salir del cuadro de Barrabás Perú la Asociación de Desarrollo Juvenil, ADEJU con su presidente Gustavo Soto les recuerda que ser peruano es un orgullo, pero ser punta hermosino es un privilegio va Chacña nuevamente, el conjunto en punta hermosa levantó la afición me agrada esta afición porque levanta González abrió por izquierda para Alex Caraza aquí está Caraza con el balón, con quien descarga Caraza y descargó para su compañero que vería sobre esta zona Jimmy Ayala, balón sobre el costado, es lateral ofensivo Alex Caraza, el número nueve que tiene en la espalda el jugador que representa a Chacña ha empezado con muchas ganas, dribla muy bien es un elemento muy importante que tiene en ataque el elenco de punta hermosa un zurdo muy habilidoso ha venido Salazar, ha venido Chacña de repente en el entretiempo podremos conversar un poquito con el buen Chacña cabe señalar que en la fecha anterior la estrella y capitán de Chacña Corazón Gianmarco Salazar Adriacer, más conocido como Chan Chan o Ran Chan, me dicen por aquí o Ran Chan Chan, sufrió una lesión rotura en la clavícula de tendones pero la directiva del club actuó de manera inmediata tal es así que el referido jugador fue operado el día de ayer y ahora se recupera, va Chacña, cuidado atención, después de esto puede estar el primero Rolando Roja que remata y el balón que dio en la mano izquierda increíble lo que pasó aquí pero gran desmarque por parte de Rojas el lateral izquierdo que también aparece en la zona de definición gran pase de Ayala siempre de frente al arco con un mejor panorama ubica al número 11 del elenco de Chacña que ya en los primeros minutos impone condiciones el elenco de Punta Hermosa y se viene otra vez tocando Rojas abriendo para Mejía bien paradito sobre esta zona va saliendo Quispe recupera bien Juan Ayala aquí con el balón lo va teniendo Guerra largo el servicio bien paradito Ramírez o Quintanilla en primera instancia el balón sobre el costado recordame entonces para terminar que ya Marcos Salazar el lancé más conocido como Ran Chan Chan tuvo una rotura en clavícula y tendones como bien lo marcaba nuestro compañero Arón Quispe el club de Chacña Corazón Arón actuó de manera inmediata fue operado el día de ayer estará habilitado en seis semanas y felicitamos al señor Lucio Palomino Contreras más conocido como Lucho Palomino presidente del club y toda su directiva por cumplir con su jugador Ran Chan Chan así es una baja muy importante para el elenco de Chacña participativo, creativo, organizador principal que tiene el elenco de Chacña veremos cómo pueden suplir esa gran ausencia del número 10 además capitán del elenco de Punta Hermosa y a presidente de Ado de Ju el señor Gustavo Soto te voy a dar unas notas muy curiosas fue capitán de Chacña Corazón desde sus 16 años es un jugador del club con carnet habilitado para esta fase de interligas esta calidad de técnico de Chacña Corazón FBC es socio del club Arón presidente de la asociación de jóvenes de Punta Hermosa se viene Chacña por intermedio de Rolando Rojas atención que el balón al medio y se viene bien Caraza mucha se llenó de pelota cierra bien sobre esa zona Llanos quería el andeo vuelve a la carga buen pase por parte de González centro de la área buscando a Caraza el balón que se pierde por raya de fondo fuera está encontrando muchos espacios por el centro del campo el elenco de Chacña aparece ahí también en esa función de repartidor el número 7 Juan González que tuvo un gran partido en el encuentro ante Deportivo Satélite es un jugador cerebral sesudo siempre clarificando la jugada libre aparece por el sector derecho también Rojas Gutiérrez que se proyectan ambos en simultáneo están generando zozobra en la defensa del elenco de Barrabás iba Vivanco para Barrabás bien paradito Quintanilla otra vez llano para arriba y aquí está Gutiérrez a cerrar sobre esta zona también que el número 3 y Jimmy Ayala pasó Gutiérrez abajo se bate con todo Núñez a salir del cuadro de Chacña tiro libre favorable que favorece al cuadro naranja de Barrabás Perú y te cuento algo para terminar también no solo Gustavo Soto a Arón Quispe es presidente de ADEJU ¿no? desde la Asociación de Desarrollo Juvenil en Punta Hermosa sino ni todo lo también es miembro y socio del club de Chacña Corazón sino que por ahí me comentaron que Gustavo Adolfo Soto González tiene las serias intenciones de postular al Congreso en las siguientes elecciones presidenciales mucha suerte en esta travesía Doctor Soto a un abrazo de gol distancia aquí hay un balón de terío que favorece rápidamente al cuadro de Barrabás Perú subió Guzmán y también Quispe servicio sobre el segundo ¡Palo! Notable espectacular lo que fue la sacada por parte del caballero el centro fue del 25 Llanos gran remate por parte de Llanos sorpresivo envío porque cuando aparecía que caía el centro la pelota tomó rumbo de arco pero estuvo atento el portero caballero que no es muy alto sin embargo tiene mucha potencia en las piernas para impulsarse esta vez sacar ese envío al tiro de esquina ¡Correcto! Aarón Quispe somos desde la cancha Perú a ver ¡Cuidado! otra vez sacaba y se viene Barrabás Perú ¡Vamos! Quispe Así es el intento entonces por parte de Barrabás Perú cuidado que ahora se viene en velocidad ¡Caraza! ¡Caraza! pasó Caraza que viene ¡Va Caraza! ¡Caraza! ¡Caraza! ¡Centro al medio! ¡Caraza! ¡Qué egoísta! Caraza por el sector izquierdo venía Gerber Gutiérrez Un tiro de esquina a favor para el elenco naranja de Barrabás surge esta llegada seria por parte del elenco de Changña el jugador más claro que tiene me parece el elenco celeste es Caraza eléctrico punzante tiro de esquina luego complementa Pedro ¡Ay! 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 Caraza quería para pegarle arriba ya no para despejar el balón que agarra sin problema el portero Rodríguez Caraza encarador tuvo espacio me parece en esa última jugada para levantar la cabeza y también ubicar al número 16 Gerber Gutiérrez que de manera sorpresiva acompañaba la acción por el sector opuesto no decidió de manera correcta y por eso la jugada se diluía es correcto Aarón Quispe seguimos cero a cero aquí en Villamaría del triunfo por ahora estamos cero para Chacna Corazón cero para Barrabás Perú hay una tarjeta amarilla así es el primer amonestado del partido es el número 10 Gutiérrez en el elenco naranja de Barrabás Perú ¡Opa! que descarada la falta de llanos en perjuicio de Gerber Gutiérrez un balón detenido que favorece al cuadro naranja de Barrabás es que los defensores del elenco de Barrabás siempre llegan a destiempo y lógicamente la única alternativa que les queda es realizar la falta sí efectivamente lo veo mejor a Chacna este equipo lo veo más ligerito que con referencia al Domingo un equipo más ligerito arriba transiciones rápidas explosivos aquí le va a pegar el número 7 Juan González copierta derecha tres hombres en barrera por izquierda se para Mejía va González para pegarle González sobre el segundo palo para el pivoteo descabeza despeja bien Guzmán complementa sobre esta zona al andeo el balón que se hace disputado Jimmy allá la querida oída el flaco y se viene la respuesta del cuadro del conjunto de Barrabás Perú por intermedio del andeo va para adelante primero era para ir a la prepelota Vivanco enganchó el selveo sacó el centro sobre el medio quería también ahí Ramírez vuelve a la carga Barrabás Perú por intermedio de García Llanos aquí está García Rasante y va aquí está Llanos para pegarle qué buena jugada Llanos descarga con García va Llanos Llanos para pegarle bien Ramírez complementa a Ramírez antes era primero Quintalilla aquí está con la pelota intentaba tenerla y cubrirla el 26 Guzmán falta sobre el medio sector tiro libre para adentro así es la falta entre el número 16 Gutiérrez y también el número 11 Rojas intentaban recuperar la pelota sin embargo hubo falta bien por el juez del partido facilitaron la tarea para Llanos Quispe arriba de cabeza y ala para despejar otra vez quería Pomar y se viene Chagne a corazón y la pide Caraza qué buena intervención por parte del B14 Guerra para cortar una situación de peligro Quintalilla te madrugaron aquí está Gutiérrez notable espectacular el portero Caballero que tiene un look a lo Benji Pry el balón al córder se le escapó la tortuga Quintalilla el mejor aliado que pudo tener en esta jugada Quintalilla es el portero Walter Caballero que siempre cuando llega responde de la manera correcta Gutiérrez largo el servicio no fue nadie por el cabezazo y aquí va saliendo Juan González otra vez Barrabás Perú por intermedio de Alvarado le descargó sobre la izquierda para que vaya sobre esta zona landeo sobre el medio sector lo está pidiendo Guzmán que regresaba también de ese tiro de esquina de mano responde al cuadro naranja victoriano y no sé si Gutiérrez en el elenco de Barrabás tenga una posibilidad parecida a lo largo de todo el partido se durmió Quintalilla rápido aparece Gutiérrez el remate sin embargo encontró una espectacular atajada por parte de Caballero fue la más clara del partido aroma pero qué manera de escaparsele a Quintalilla nadie le gritó viene o mejor dicho te marca o te cae porque era el grito que tenía que hacer para que saque rápido así es Quintalilla con mucha desidia displicencia tampoco los compañeros le advirtieron que el número 10 Gutiérrez venía con mucha velocidad y así es es que en el fútbol también hace falta la comunicación siempre una voz de mando para prevenir esas situaciones y bien por el portero Caballero que hoy que está jugando con un sombrero sombrero rojo a los Benji Price está de moda los supercampeones 2018 aquí intentaba ir Barrabás Perú había una falta de ataque antes retrocede el profe Julio Lara la falta tiro libre para adentro que favorece a Barrabás y comienza a inclinar la cancha favorable al cuadro naranja victoriano la Asociación de Desarrollo Juvenil Adeju con su presidente Gustavo Soto les recuerda que ser peruano es un orgullo pero ser puntermosino es un privilegio y la fecha anterior la estrella y capitán de Changnya Corazón Gianmarco Salazar Andrés Zen más conocido como Ranchanchán sufrió una lesión de consideración y la directiva del club actuó de manera inmediata siendo operado el jugador el día de ayer estará de para por seis semanas felicitamos al señor Lucio Palomino Contreras más conocido como Lucho Palomino y toda su directiva por cumplir con su jugador Rachanchán juega el centro al medio y se tiraba como una paloma sobre esa sobra también Vivanco sin problema del arco por tiro Walter Caballero pero creo que era más un remate por parte del número 20 Quispe que intentaba terminar la jugada porque lógicamente sus compañeros estaban ya por encima de la línea de la pelota Pedro me querías decir algo si discúlpame Arón Ranchanchán estaba en la tribuna lo pasaba aquí está la braza derecha le decía por acá pero bueno volvemos al partido Arón Quispe estamos en vivo de Villa María del Triunfo somos desde la cancha Perú 2 vamos por más con las imágenes de Juan Maldonado en su distrito de Juanito Maldonado los comentarios de Arón Quispe el relato de Pedro Guarres estamos en vivo Changña por ahora empata 0-0 con Berrabás Perú de la victoria que buena jugada por parte de Caraza intentaba ir por el balón también el equipo por intermedio de Gerber Gutiérrez había una falta sí señor la pelota fuera una notita también sobre Gustavo Soto Arón te vuelvo a repetir que fue capitán de Changña Corazón de los 16 años es un jugador más del club tiene carne habilitado para participar en el Interligas está en calidad de técnico de Changña Corazón FC es socio honorífico del club o socio mejor dicho del club y presidente de la asociación de jóvenes de Punta Hermosa Adejo increíble este Gustavo Soto estén todas por el pueblo puntahermosino cuidado aquí sale el portero Rodríguez para despejar en lo más alto del estadio Héctor Chumpitás Mejía va Mejía falta de llano contra Mejía guarda que Mejía ya nos está amonestado y hace rato está comprando un boleto para que le muestren la segunda cartulina amarilla Mejía el número 4 que también es uno de los indicados en aparecer más en el elenco de Changña en el primer partido de este Interligas en la fecha inaugural tuvo un gran partido de desempeño siempre cuando se ubica en las orillas del terreno del juego para desbordar veremos si eleva su nivel este número 4 va a haber un cambio en Barrabás Perú va a haber un cambio sale García confirmaremos el recién ingresante del conjunto del equipo vamos a ver en cualquier momento Barón Quispe que gire el jugador aquí está con la pelota saliendo rápidamente el andeo largo el servicio para que tenga su primer contacto con la pelota el número 24 aquí está Mejía ganó el 24 y recién ingresa en su primer contacto con la pelota le punto freno de manos descargó bien sobre el medio para Idanos y aquí está con la pelota Guerra Guerra para adelante Guerra descargue Guerra a ver directo al arco sin problemas bien el portero Walter Caballero para quedarse con la pelota ahora sí han pasado minutos y Chang de corazón no llega con claridad sobre la portería de rival aquí está con el balón Jimmy Ayala arriba del servicio buscando a Caraza aquí está Gutiérrez hacia atrás tocando el balón va Gutiérrez descargó otra vez Ayala otra vez que está el primero aquí está el primero gol gol de Chang de corazón se sale el mar en Punta Hermosa revienta la tribuna aquí el Héctor Chumpitaza apareció el 9 Alex Caraza para meter la pelota sobre el traspierdo del portero Rodríguez y marcar el primero para mandar el balón en busca del cariño de las pitas 1 Changnya 0 Barrabás Perú de la victoria buena jugada elaborada por parte de Changnya aparecen los volantes y también los extremos Herbert Gutiérrez que toca en primera intención liberan los espacios donde aparece muy bien ubicado el número 9 Alex Caraza que de derecha a izquierda atrás a la diagonal encuentra el lugar preciso para hacer daño para herir a la defensa de Barrabás y sutilmente por entre las piernas del portero con su pierna izquierda logra vencer la resistencia de Rodríguez gana 1 a 0 el elenco de Changnya ante Barrabás cuando parecía que el elenco naranja reaccionaba golpea el elenco de Punta Hermosa efectivamente lo está ganando el conjunto en Punta Hermosa por 1 a 0 gol de Alex Caraza le va a mover González arriba el servicio despeja bien el cuadro de Barrabás Perú y aquí está Landeo la pedía Llanos Pomar cabeza levantada pelota arriba del suelo va Pomar arriba el servicio buscando la presencia también de Alvarado sobre el costado vamos a ver Changnya corazón seguimos 1 a 0 aquí en Villamaría del Triunfo mencionabas que hubo un cambio en el elenco de Barrabás efectivamente ingresó con la cazaquilla número 24 Joel Merlo en el elenco naranja Merlo entonces el pedido del central de Cristal el que recién llegó esta temporada correcto entonces y te cuenta otra cosita Arón Quispe que Gustavo Adolfo Soto González tiene serias intenciones de postular al Congreso en las siguientes elecciones presidenciales mucha suerte en esta travesía doctor Soto un abrazo de gol al presidente también de la Asociación de Desarrollo Juvenil Adeju el buen Gustavo Soto que dice al pueblo puntermosino que ser peruano es un orgullo pero ser puntermosino es un privilegio seguimos 1 a 0 con gol de Caraza gana Changnya corazón por 1 a 0 bajo el sol pero la gente puntermosa se refleja con una rica gaseosita en la tribuna pero la audiencia sube Pedro Juárez así que invitamos a todos los espectadores a través de la cancha Perú 2 que compartan que reaccionen y que dejen sus comentarios sus impresiones nosotros estamos prestos y listos para leer todas las buenas vibras y los comentarios de nuestros fieles seguidores Pedro así es efectivamente Aaron Quispe sobre el medio sector la va teniendo Juan González falta cobra Julio Grados estilo libre en salida que corresponde al cuadro de Changnya corazón que vence por 1 a 0 lo veo ligerito este equipo lo veo metidito en el partido y también el cuadro de Barrabás Perú un saludo y un abrazo igual para toda la gente victoriana Quintanilla Caraza va por el rebote Caraza bien el portero Rodríguez se queda con la pelota lo pone lo más alto el Héctor Chupitás el Sol que no se quiere ir vuelve a salir este es el primero de mayo día internacional del trabajo o del trabajador aquí está con la pelota va con todo bien González y gana partido disputado levantó la tribuna y Gutiérrez se va para Barrabás Perú va Gutiérrez va Ramírez Gutiérrez que gana aquí está Gutiérrez para adelante Gutiérrez pisó la área Gutiérrez sigue Gutiérrez se bate con todo Ramírez el balón al córner cuando parecía que Gutiérrez superaba por velocidad se recupera el número 3 Ramírez tiro de esquina veremos si mediante el balón detenido el elenco de Barrabás puede encontrar alguna jugada peligrosa cierra dice el toque se van los datos aquí está Vivanco para pegarle despierta a derecho el efecto abierto arriba el servicio sobre el punto de penal saca Quintanilla como puede complementa Mejía a la carga Llanos retrocedió bien Rojas vamos con el fútbol internacional después de una pausita Aaron Quispe espérame un ratito y se viene Gutiérrez balón sobre el costado de la caraza así es en la UEFA Champions League el Real Madrid empató 2 a 2 ante el Bayern Múnich sorpresivamente Kimmich adelantó para el cuadro Bávaro Benzema en dos oportunidades a los 10 y a los 45 minutos en el epílogo del primer tiempo encontraba la diferencia a favor del equipo Merengue sin embargo James Rodríguez que es un jugador también del Real Madrid marca la ley inexorable del ex al minuto 62 configura este 2 a 2 final clasifica el Real Madrid porque recordemos que en Alemania ganó 2-1 cuidado aquí está Gutiérrez Gutiérrez para pegarle filtra el pasa para Caraza y este es clarito va Caraza para adelante Caraza pasa como en su casa hacia atrás para que le pegue y ala le pegó con rosca Jimmy y ala el flaco el balón que sortea bien el portero Rodríguez pero el que facilita todas las llegadas del elenco de Chacña es el número 9 Alex Caraza cuidado aquí se viene Gutiérrez Gutiérrez primero era el 24 Mor Merlo le ganaron alfombro una hormiga pasó por ahí y le metió acá pero tiene complicaciones el elenco de Chacña siempre con esos pelotazos esta vez Merlo en realidad Barrabás tiene o mejor dicho conforma con delanteros rápidos ágiles que le aporta mucha frescura cuidado va Caraza Caraza y el segundo Caraza y el segundo gol 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 de Chacña corazón lo hizo otra vez Caraza definió bien a Sutil por un costado cerca al palante derecho gol de Chacña se sale el mar en Punta Hermosa vuelo a los ceviches arriba con doblete de Caraza y resaltamos las cualidades de este número 9 Alex Caraza nuevamente con campo por recorrer siempre trae muchas complicaciones para la defensa de Barrabás gran conducción en velocidad control se perfila muy bien y define de manera muy tranquila sin dudar logra vencer al portero Rodríguez un pase a la red por parte del número 9 Alex Caraza y ahora lo gana 2 a 0 el elenco de Chacña ante Barrabás es correcto Arón saluda a la gente de Chacña levantó vino toda la familia Arón está ahí en el estadio y yo digo donde estaba este Caraza el día domingo me pregunto yo porque pusieron esa iniesta la Copa Perú un jugador contra más lento que una tortuga este Caraza le da otra otra perseveredibilidad otro movimiento sobre la defensa y la ofensiva tanto del conjunto de Chacña otra vez para sacar el centro la pelota que venía sobre esta zona González el balón que choca el nombre de Barrabás Perú el córner y no solamente velocidad sino también técnica Pedro conduce muy bien sabe cuándo encarar cuándo ofrecerse como opción de descarga cuándo brindar algún pase y cuándo definir le va a pegar González arriba la pelota sobre el segundo palo que viene Caraza otra vez Caraza increíble este jugador es su partido el día de hoy aquí en Villamarilla del triunfo casi le sale un golazo por su triplete es un gran jugador sin duda el número 9 Alex Caraza muy vertical encarador con mucha creatividad e ingenio está teniendo muchos problemas se venía sobre esa zona Gutiérrez Gutiérrez le dieron su chiquita Caraza querida González despeja bien sobre esa zona Vivanco otra vez Merlo para presionar hacia atrás el portero Caballero Quintanilla Núñez Gutiérrez que lo derrumba cobra la falta Julio Lara árbitro del compromiso decía que estaba teniendo muchos problemas el elenco de Barrabás tú ya mencionabas Pedro que en el partido del domingo de punta parecía otro 9 con otras características si no me equivoco era Rojas que es más conocido como el gringo en el elenco de Punta Hermosa pero este número 9 Carazas obviamente le ha cambiado la cara en la delantera al elenco de Punta Hermosa Carazas que se robó el corazón del aficionado y se viene Merlo caía al piso recupera bien sobre esta zona Gerber Gutiérrez Juan Ayala Quintanilla Jimmy Ayala o era González uy sonó duro esa pelota aquí está con el balón Mejía Mejía que sigue Mejía que busca descargar y descarga largo el servicio el balón centro el medio centro el medio centro el medio pasadito no sé si salió la pelota pero le doy la derecha a la jueza asistente Teresa Lara cerca la jugada desde el fondo saldrá Barrabás Perú de la victoria y ahora sí aparece el número 4 Mejía también contagiado con el rendimiento que está teniendo el número 9 Caraza aparece para asistir por el sector derecho a González o mejor dicho al número 18 Diego Núñez que también en la primera fecha anotó ese único gol en el elenco de Changya cuando enfrentó al Deportivo Satellite aquí está con la pelota avanzando el 11 Rojas Rojas y pasó Falda De Vivanco le dio por atrás a Rojas el árbitro Julio Lara dice que siga Guerra Llanos Guerra marca bien sobre esta zona Quintanilla tiro libre pero fuera plancha por parte del número 7 Juan González pero tiene muchos elementos interesantes el elenco celeste de Changya Mejía Alex Caraza el número 7 Juan González que también se posiciona muy bien en el medio campo para distribuir criterioso a la hora de brindar pases siempre que favorezcan a los que recepcionan la herramienta veremos si puede reaccionar el elenco naranja Uy que buen pase de guerra para Merlo sin problemas bien Walter Caballero y te recuerdo Arón Quispe que en la fecha anterior el día de domingo el capitán y estrella de Changya Corazón FC Gianmarco Salazar Adrián Zeg más conocido como Rachanchán sufrió una lesión y el presidente el señor Lucio Palomino Contreras más conocido como Lucho Palomino como presidente del club y directivo principal hicieron todas las gestiones inmediatas para que el jugador sea operado el día de ayer si bien es cierto estará de para seis semanas para volver a entrenar según las indicaciones médicas tenemos que agradecer y felicitar al señor Lucho Palomino y a todo su plan la directiva por cumplir con su jugador Rachanchanga de verdad que eso es un valor importante de que los directivos se preocupen por las personas que siempre se matan en el campo así es se preocupan por la integridad del jugador además Rachanchanga un jugador que ha destacado figura y capitán del elenco de Changya de Putermosa y que hoy acompaña está en la tribuna aquí en el estadio de Villa María del Triunfo así es Pomar Caraza que gana la posición del balón Caraza quiso jugar con esa zona para que vaya Jimmy Ayala balón sobre el costado Pomar de mano para Barrabás Perú de la victoria va Pomar desde un lateral defensivo para el cuadro naranja va Chacña Corazón Llanos largo para Alvarado también pica Merlo primero Quintanilla ganó la posición Merlo va Merlo para adelante Merlo para pegarle bien paradito Quintanilla sortea bien el jugador Ramírez estos son los problemas que te mencionaba con el envío largo que tiene la volante del elenco Barrabás a esos pelotazos todavía no han logrado contrarrestar los defensores que lucen lentos distraídos a la hora de acompañar a los delanteros del elenco naranja la verdad que la gente de Chacña Corazón ha venido una buena cantidad aquí al estadio de Héctor Chumpitaz en Villamaría de Triunforón y es espectacular como alientan además también acompañó en el estadio José Carlos Mariatig el domingo gran cantidad de público acompañando a este club celeste así es efectivamente ojalá que nos jalen para que nos dejen un puente nuevo arriba del servicio de cabeza de feja bien Núñez aquí vuelve sobre la carga guerra Llanos largo el servicio para Merlo este recibe de espalda y busca con quien girar descargó hacia el medio para Guzmán Quispe o Guzmán la gente de Barrabás Perú dice a sus jugadores que salga de un poquito guerra Quispe arriba el servicio para que vaya nuevamente Merro y ganó el rebote para Alvarado y lo va a encarar a la Núñez aquí está Alvarado bien paradito Núñez a la esquina va la gente del cuadro de Barrabás Perú y te cuento que Aarón Quispe que Gustavo Soto fue capitán de Chacña Corazón desde sus 16 años es jugador actualmente del club con carnet habilitado para esta fase de la Interligas está en calidad de técnico de Chacña Corazón FBC es socio del club y además es presidente de la asociación de jóvenes de Punta Hermosa Adeju ahí está el estilo de Jera Arriba va Alvarado saca como puede bien sobre esas horas Juan Ayala otra vez quería también Merlo busca Vivanco y gana pone fuerza y gana la posición bien roja se va para adelante lo buscó Caraza bien paradito a pomar y se le escapó la tortuga aquí está con el balón Caraza Alvarado lo va a presionar y le quiere dar un regalito y va Caraza y pasó la marca de Alvarado abrió por derecha para que vaya nuevamente Núñez y llega aquí está Núñez para sacar el centro recente cuidado Gutiérrez le pega de esta manera sortea bien con una mano el portero Rodríguez y pese a estar 2 a 0 abajo del elenco de Barrabás el portero Rodríguez ha intervenido de manera correcta atajando de buena forma y manteniendo las ilusiones del elenco naranja sí en varias intervenciones ha sabido sortear bien el portero Rodríguez así no ahorita Chacña estaría con 3 o 4 goles arriba al igual que el portero Caballero también que salvó en las oportunidades efectivas al cuadro de Chacña los dos porteros de buen partido más allá del resultado buen nivel por parte de los dos goleros pero en la mayoría de los ataques del elenco de Chacña siempre aparece este número 9 Alex Caraza encarador prácticamente un dolor de cabeza permanente en la defensa del elenco de Barrabás sale del cajón grande para participar del juego pero también es un gran definidor lo demostró con sus dos goles aquí está Vivanco pedía en mano de González intentaba ir Guzmán y aquí la tiene Llanos intentaba buscar a Gutiérrez que se recostó por el medio guarda con la pelota Arunquipe la gente que estaba gritando un pelotazo para que se cae así es y Quintanilla que esta vez no quiso complicaciones despeja con facilidad la pelota a la tribuna donde se ubican los hinchas de Chacña corazón la sacó rápidamente Guzmán Llanos ahí está Esquipe Llanos saca el centro al medio primero Quintanilla para el rebote Pomar lo va a presionar Caraza aquí está Pomar en corto buscando la presencia del 26 Guzmán perdió la pelota y se viene Chacña atacan dos defienden uno Gutiérrez Gutiérrez aquí está Rojas abajo Rodríguez y la Caraza que intentaba definir aquí si se vio con Botafogo FBC así es Pedro esta vez Caraza me hizo quedar mal muy confiado ya en la zona de definición porque anuncia el remate le señala donde va a ir el disparo al portero Rodríguez que nuevamente aparece y es ya la figura en el elenco naranja de Barrabás hay un jugador sentido si aquí todo lo comenzó el número 4 ¿no? Kenin Mejía que quiso una jugada de lujo y quiso complementar el número 11 Gutiérrez y abajo con todo guerra le metió a su chiquita y el profe Julio Lara le mostró la cartulina amarilla y cuidado con no aprovechar estas oportunidades es el elenco de Changña porque recordemos que en el partido ante Deportivo Satélite también tuvo un rendimiento alto pero al no tener esa eficacia que acompañó al buen funcionamiento que presenta el elenco celeste se pueda complicar en el segundo tiempo cuidado Sibirio Rojas pisa el área centro al medio va Caraza cierra bien Quispe para despejar el peligro se bate con todo bien Ramírez Mejía intentará hacer un taco jugó sobrio Ramírez Ramírez aquí está González largo el servicio para buscar a Rojas saca con todo Pomar no se complica sobre el costado es lateral ofensiva en tres cuartos de campo por el cuadro de Changña además de ser presidente de Adejo técnico socio y jugador del conjunto de Changña corazón Gustavo Adolfo Soto González tiene serias intenciones de postular al Congreso Aronga en las siguientes elecciones presidenciales mucha suerte con esa travesía doctor Soto de verdad que me contaron ese dato por ahí un pajarito así que el buen trabajo que hace en la Asociación de Desarrollo Juvenil Adejo seguro que lo va a plasmar en el Congreso de repente y siempre con el apoyo de todo el pueblo punta hermosino aquí está con la pelota Guzmán sale Barrabás Perú cierra bien sobre el costado el conjunto de Changña Corazón somos desde la cancha Perú 2 vamos por más con las imágenes de Juan Maldonado que hoy está en su distrito vecino ilustre también igual que que George Palacio en el RIMAC aquí está con la pelota saliendo el conjunto de Changña Corazón con Mejía y prendió la moto trastabía un poquito va Mejía abajo con todo la opera guerra pero el largo dice que siga jugó bien sobre esa zona al andeo largo el servicio para Gutiérrez le va a ganar en la espalda Rodríguez a Ramírez 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 llega Ramírez y se resbala gana Ramírez puntazo de arriba saca el peligro y esto preciso momentos suena el silbato del profe Julio Lara y marca el final de este primer tiempo 2 para Changña Corazón de Pundahermosa doblete de Caraza 0 para el conjunto de Barrabás Perú de la victoria así es Pedro Guárez suena la alarma y eso indica que hay comentario a través de desde la cancha Perú 2 Fátima del Castillo Núñez que nos levanta el pulgar Diana Geraldín Molina Bernales que menciona Diego Núñez y un corazoncito Jefferson Velázquez paisanos chacneños donde es este campeonato felicitaciones desde USA Nueva York para mi tierra San Juan de Chacña Aymaraes Apurímac Perú el gran Jefferson Velázquez que se hace presente en nuestra transmisión Manuel Escano Diego Núñez este es el mejorcito que tiene Chacña éxitos mi compadre Osito el Único nuevamente Osito el Único siempre enganchado con nuestras transmisiones Chacña tierra de mis abuelos y mi viejo y mi viejo bueno o sea de su padre buena transmisión desde la cancha gracias nos dice el gran Osito el Único los espectadores los hinchas de Chacña esperemos también que se conecte los hinchas de Barrabás Perú que por ahora lo está perdiendo 2 a 0 ante Chacña un gran equipo el elenco que representa Punta Hermosa totalmente dominador de ese encuentro que propone siempre la pelota a ras de campo la posesión de la pelota ha favorecido más el elenco celeste de Punta Hermosa y la figura descoyante es sin duda es el número 9 me parece Alex Caraza dos goles de este delantero el domingo pasado no lo observamos el elenco celeste presentó un delantero con otras características que más luchaba con los centrales no tenía tanta movilidad sin embargo este número 9 Alex Caraza que combina la definición combina su participación a la hora de gestar las jugadas siempre participa en ofensiva presionando cuando debe descargando cuando la jugada lo pide y definiendo con clase con sutileza tuvo la posibilidad de colocar el 3 a 0 a favor de Chagna y también para su cuenta personal pero se confió demasiado no pudo aprovechar esa situación peligrosa a favor del elenco celeste pero no hay dudas que Chagna es el amplio dominador de este encuentro buena participación también de los volantes que acompañan los laterales los extremos Gutiérrez Rolando Rojas y por derecho apareció también mucho el número 18 Diego Núñez que siempre es opción de pase ofensivo siempre para adelante creo que ha tenido algunos problemas en el retroceso porque el elenco de Barrabás cuando emitía balones largos sobre todo por la zona de Núñez ha tenido complicaciones el elenco de Chagna porque no cubría muy bien esos espacios el portero Caballero que tuvo dos jugadas de excelente intervención se complicaba Quintanilla se dormía Quintanilla Toshiro Quintanilla y aparecía Gutiérrez un jugador rápido que disparó directamente hacia el arco pero Caballero que cuando tuvo que intervenir lo hizo de gran manera y es un elemento importante también en el elenco de Chagna por ahora lo gana el elenco de Punta Hermosa dos a cero lo gana bien lo gana con fútbol con propiedad tiene muchos argumentos a la hora de elaborar con paciencia con parcimonia pero también con mucha movilidad apareció también el número cuatro Mejía que también aparece con velocidad pero con responsabilidades también a la hora de replegar cierra muy bien por el sector izquierdo es derecho pero se ubica en la franja izquierda para favorecer seguramente su perfil encarar trazar la diagonal hacia el medio campo apareció también con opciones para cambiar la orientación lo hizo con precisión todavía no ha rematado el arco pero en general en general el elenco de Chagna todos los rendimientos muy parejos me da la sensación que los centrales han estado un poco incómodos con esos balones directos que emitía Kispe que emitía Guzmán el elenco de Barrabás que no ha podido edificar alguna jugada seria comunicarse con los pases es una deuda pendiente todavía la materia ofensiva del elenco de Barrabás por ahora le está ganando el elenco de Punta Hermosa 2 a 0 con anotaciones de Alex Caraz el jugador más deslumbrante que tiene el equipo de Punta Hermosa veremos que es lo que plantea el técnico de Barrabás para cambiarle la cara al equipo de la victoria que quedó tercero en dicha liga de dicho distrito y que en la primera fecha también perdió ante Somos Olímpicos por 4 a 0 el elenco de Changña viene de perder 2 a 1 ante el Deportivo Satélite equipo que milita en la liga de Canto Grande el distrito más populoso de San Juan de Lurigancho y ahora está sumando sus primeras tres unidades en esta liga interdistrital 2018 que lógicamente lo vives a través de desde la cancha Perú desde la cancha Perú es nuestra segunda plataforma para que ustedes puedan disfrutar de lo mejor del fútbol macho no se olviden de compartir de reaccionar de dejar sus comentarios nosotros siempre vamos a estar atentos para intervenir para interactuar para conversar con ustedes porque son importantes para nuestra transmisión somos desde la cancha Perú no lo olvides próximamente con nuevos proyectos nuevas sorpresas para que usted se pueda divertir se pueda informar y lógicamente que estamos también prestos para poder escuchar cualquier consejo cualquier comentario constructivo que nos ayude a seguir llevando las emociones de lo mejor del fútbol amateur hoy estamos en el Héctor Chumpitaz en Villa María del Triunfo para llevarle las emociones de este gran partido donde vence parcialmente el elenco de Chagna 2 a 0 con anotaciones de Alex Caraza ante Barrabás el elenco que representa a la victoria correcto entonces vamos a averiguar un poco también lo que es satélite y olímpico de surco y te recuerdo que la asociación de desarrollo juvenil ADEJU con su presidente Gustavo Soto les recuerda que ser peruano es un orgullo pero ser punter hermosino es un privilegio cabe señalar al que la fecha anterior estrella y capital de Chagna Corazón FBC Gianmarco Salazar Adrianzén más conocido como Rachanchán sufrió una lesión de rotura de clavícula y tendones pero la directiva del club actuó de manera inmediata tal es así que el referido jugador fue operado el día de ayer y ahora se recupera en la comodidad de su hogar en seis semanas y estará habilitado para volver a entrenar según las indicaciones médicas felicitamos al señor Lucio Palomino Contreras más conocido como Lucho Palomino presidente del club y a toda su directiva por cumplir con su jugador Rachanchán además hacemos mención también de Gustavo Soto que fue capitán de Chagna Corazón desde sus 16 años es un jugador del club con carné habilitado para estar en esta fase de la Interligas está en calidad de técnico de Chagna Corazón FBC en esta temporada es socio del club presidente además de la asociación de jóvenes de Punta Hermosa Adeju y por ahí me comentaron que Gustavo Adolfo Soto González tiene serias intenciones de postular al Congreso en las siguientes elecciones presidenciales le deseamos de aquí mucha suerte al doctor Soto y un abrazo de gol para toda la gente de Punta Hermosa que está conectada también la gente de Punta Hermosa que está en el extranjero además a toda la gente que está también aquí en el estadio Héctor Chumpitás en Villa María del Triunfo somos desde la cancha Perú 2 y vamos por más transmitiéndote la segunda fecha del Interligas como de la primera fecha de cada liga distrital hemos venido cubriendo a lo largo y ancho desde los rincones más lejanos que se ha podido oír que ha podido estar presente desde la cancha Perú con coordinaciones de delegados presidente de ligas jugadores hinchada y fanaticada que está con desde la cancha que va rumbo al Nacional de Lima a final de temporada de esta Copa Perú dos temporadas dos mil dieciocho que esto lo vive por desde la cancha por ahora gana Chacña Corazón por dos a cero al conjunto de Barrabás Perú de la victoria aquí está vemos también calentando en cualquier instante también a un hombre de Barrabás para que ingrese me pregunto si Barrabás Perú tendrá de auspicio un bar de shop quizás pero bueno estamos aquí con Juan Maldonado Aarón Quispe en los comentarios el que les habla Pedro Juárez en vivo en el Día del Trabajador ustedes descansen tranquilos en sus hogares mientras que nosotros trabajamos para ustedes para que ustedes su hogar pueda ver de manera tranquila lo que es el Interligas ahí está otra vez estábamos en vivo ya se van ingresando la terna al ritral para lo que va a ser la parte complementaria de este compromiso ingresa los jugadores de Barrabás Perú al campo de juego a su sector para atacar en esta parte complementaria el cuadro de Chacña Corazón también vuelve a ingresar para allá dar inicio a la parte final y última del compromiso somos de la cancha Perú 2 con Juan Maldonado el que les habla Pedro Juárez así es Pedro Chanchán que estaba ubicado en la gradería aquí el que me decías está de par a Pedro un par de semanas ¿cierto? 6 para ser exacto meses y medio y felicitamos nuevamente a la directiva del club encadezado con el buen Lucho Palomino de Chacña Corazón FBC por preocuparse por sus jugadores eso siempre es bueno lo importante que la directiva siempre esté preocupada por sus jugadores dentro y fuera del campo y además estimula a los demás jugadores que hoy están respondiendo en el campo de juego está ganando Chacña 2 a 0 con goles de Caraza el elenco de Barrabás que representa a la victoria muy poco todavía ofrece en ofensiva tiene complicaciones con Caraza también con González con Núñez veremos si ha replanteado el técnico y muestra otra cara otra solución el elenco de Barrabás está bonito el atardecer aquí en Villamaría del Triunfo la gente grita hay una falta contra un hombre de Chacña Corazón y a través de la cancha Perú 2 se juega la parte complementaria entre Chacña que gana por 2 a 0 de Punta Hermosa al cuadro de Barrabás Perú de la victoria aquí hay un tiro libre en salida y recordemos que en el ámbito internacional en la UEFA Champions League el Real Madrid empató 2 a 2 ante el Bayern Múnich pero accede a la final de dicha competición por tercera vez consecutiva porque en el partido de ida en Alemania ganó 2 a 1 correcto aquí hay un balón detenido que favorece a Chacña son los primeros instantes de esta parte final por ahora el cuadro de Punta Hermosa gana por 2 a 0 y la próxima semana en la tercera fecha tiene un duelo muy duro de local frente a Somos Olímpicos de Surco increíble así es recordemos que en la primera fecha viene de perder 2 a 1 ante Deportivo Satélite y si quiere clasificar está obligado a ganar también ese partido aquí está frente a la pelota para pegarle directo al arco bien el golero Rodríguez para quedarse con la pelota salió rápido arriba bien paradito Ramírez Pomar Guerra se le entregó el rival aquí está con la pelota Gutiérrez bien paradito Guzmán saque Guzmán presiona Gutiérrez aquí está con la pelota avanzante el cuadro del conjunto de Barrabás Perú guerra arriba guerra para buscar la presencia de Merlo va Merlo para adelante Merlo bien Ramírez anticipa el balón al rincón al rincón favorable al cuadro victoriano toda la experiencia de Ramírez ante la velocidad de Merlo que no fue titular pero que ingresó en el primer tiempo y está teniendo una actuación de lo mejorcito en el elenco naranja se viene el tribo de Gina sector derecho corre airecito aquí en Villa María del Triunfo les contamos a todos cuidado había una carga ilícita por parte del número 23 Landeo sobre Ramírez el profe Julio Lara marca la falta que lo libre en salida que corresponde al cuadro Punta Hermosino somos desde la cancha Perú 2 vamos por más Julio Lara que tiene como asistente a su hermana Teresa Lara y también a su padre el que se ubica como cuarto árbitro en este partido tenía apuntado aquí el nombre de su progenitor es Alejandro Lara el padre de Teresa Lara y de Julio Lara la familia hoy imponiendo o impartiendo justicia correcto está calientito los datos que viene del buen Arón Quispe otro tiro de esquina favorable a Barrabás Perú le va a pegar de esta manera Gutiérrez ahí está el servicio cuidado gería Merlo atropellaba con todo a Caballero invalida las acciones Julio Lara tiene un libro en salida si hubo falta al arquero ni con el pétalo de una rosa Pedro así que Caballero que ha tenido también grandes intervenciones hubo falta en perjuicio del golero de Chacña Corazón desde el fondo saldrá Quintanilla arriba el puntazo no más alto del estadio y se viene Chacña Corazón aquí está con la pelota Jimmy Allala va el flaco pone el freno de manos va el flaco descargó hacia el medio muy largo para González otra vez se viene González González agarró la lanza González para adelante González goquiera le pega González filtra el pase Pobar que rechaza la da entrega González balón sobre la derecha bien Pobar para despejar el peligro no pasa el daño y portería del portero Rodríguez de esta manera adizaba el jugador Ramírez y González que ofrece disculpas porque su asistencia fue a destiempo era antes la habilitación porque ya había recortado de izquierda a derecha me parece que era Gutiérrez pero el número seis del elenco de Chacña corazón que levanta la mano derecha para ofrecerle disculpas a su compañero upa hay una falta contra Rolando Rojas tiro libre para adentro que favorece el cuadro de Chacña lo va a pintar de amarillo al jugador creo que está sobre esa zona Guzmán sigue el 26 y es tiro libre peligrosa especie de córner corto para el conjunto Puntermors Hermosino aquí en Villa María del triunfo en el estadio Héctor Chupitás ha quedado muy sentido el número 11 Rolando Rojas en esa última jugada amonestado entonces el número 26 Guzmán que salió lejos de su zona de confort el central para despejar el peligro en su portería recibe la atención médica el número 11 Rolando Rojas que poco a poco intenta ponerse de pie el juez principal Julio Lara que acompaña también a revisar y a esperar que el jugador salga del campo para ver si puede continuar o de repente ser suplido por algún compañero la asociación de desarrollo juvenil ADJU con su presidente Gustavo Soto les recuerda que ser peruano es un orgullo pero ser puntermosino es un privilegio el buen Gustavo Soto que es capitán que fue capitán de los 16 años de Chacña técnico también es socio del club y me contaron por ahí Aarón que está pensando muy seriamente lanzarse al congreso en las próximas elecciones presidenciales mucha suerte en esta travesía al doctor Soto se viene Chacña Galón sobre la izquierda recuperando el conjunto Soleste Punta Hermosa se atrapa Ramírez Ramírez que salga largo primero Guerra Llanos largo al servicio cuidado está en posición adelantada a ver primero Caballero que sale a reventar con todo Teresa Lara ya está presta a levantar el banderín vuelve a la carga Gutiérrez y si se viene cuidado atención Barrabás Perú había falta contra el 10 Naranja tiro libre para adentro favorable al cuadro victoriano Mejía que retrocedía la pelota para mantener la posición pero Ramírez no es muy ducho en ese sentido no quería complicaciones tuvo problemas en controlar se viene otra vez Llandeo arriba de cabeza Ramírez despeja despide por favor ahí está con la pelota sobre el medio sector para que gane Caraza anticipa bien la defensa del cuadro de Barrabás Perú quería Quispe de manos Quispe lateral ofensivo aquí se viene Guerra con todo Núñez Guerra ganó Núñez Jimmy Ayala Quispe jugando para Gutiérrez posición adelantada si señor bien alzado del banderín por Teresa Lara si un paso adelantado el número 10 Gutiérrez quien además está amonestado aquí está la perda sobre el medio sector sacó Pomar balón sobre la derecha para que vaya a pelear la Llanos y también Juan Ayala ganó Llanos para Barrabás Guzmán se le entregó para que vaya Juan González arriba para Caraza Caraza sale bien el portero Rodríguez a mitad del camino se apresura bien Gutiérrez saca de cabeza cómo puede Merlo Guzmán Guzmán ¿hasta dónde Guzmán? sacó largo Guzmán inteligente para hacer rebotar la pelota en Herbert Gutiérrez balón sobre la derecha recordamos que el domingo pasado el domingo pasado Gianmarco Salazar de Leancé más conocido como Rachanchán capitán y estrés de Chen de Corazón FC sufrió una lesión de rotura y clavícula de tendones pero el directivo del club actuó de manera inmediata tal así que el referido jugador fue operado el día de ayer y hora de recuperarle en la comodidad de su hogar estará de par a seis semanas y está habilitado para volver a entrenar según las indicaciones médicas todo por el buen Lucho Palomino presidente y directivo principal de Chacña Corazón por su excelente gestión y de actor de manera inmediata con su referido jugador guerra va saliendo guerra largo el servicio bien para Híctor Ramírez abrió por derecha para Núñez aquí está Núñez levantó la cabeza para buscar el centro Núñez arrasante buscando la presencia también aquí de ahí a la filtra para Caraza Caraza quiso quitar la pelota la gente reniega en las tribunas aquí está Juan González se le escapa la pelota González el lateral en salida favorable al cuadro de Barrabás Perú está tendido González Núñez lo mete al área ahí está sobre el costado le gritó Lara el profe Jalar dijo el señor González estaba fuera del campo Núñez lo metió al terreno para paralizar las acciones pero Julio Lara le dio que él siga siga aquí es González que ya se reincorpora ingresa al terreno de juego con paso lento el volante central que tiene el elenco celeste que lo sigue ganando 2 a 0 por anotación por duplicado de Alex Caraza aquí está con la pelota Willy Caballero en lo más alto selector Chumpitaz primero Guzmán Llanos largo al servicio buscando Merlo Pomar querida Guzmán Pomar largo al servicio de Pomar buscando Merlo bien paradito Yala Vivanco aquí está González arriba de cabeza querida Rojas hace la cortina la quispe para que agarre sin problemas el portero Rodríguez cuidado Rodríguez balón para González y se viene el cuadro de Chagna Corazón por intermedio de Rojas que va para adelante bien paradito Guerra para anticipar y sale de esta manera Guerra largo al servicio de Guerra buscando Merlo primero Ramírez va Merlo sigue Ramírez y si gana arriba la pelota al medio sector y aquí recupera Guzmán otra vez el pelotazo largo primero Núñez recupera Chagna Corazón la pelota para adelante y aquí se viene Ayala Jimmy el flaco abrió para que vaya Carázaro exigido va a llegar Carázaro también iba sobre la pelota aquí desde el arco saldrá Rodríguez se lamenta en esa última jugada el número 3 el flaco Jimmy Ayala porque había hecho una buena diagonal jalando la marca pero el último pase fue muy exigido para el número 9 Caraza se viene aquí González descargó querida también Gutiérrez saca largo Viván con la pelota que chocan el cable alguien que tiende la ropa y se viene Chagna bien paradito Quispe otra vez Gutiérrez ganó Gutiérrez la posición a Quispe va Quispe que no se rinde el balón para que vaya Rojas por derecha la pide Caraza va Quispe cae al piso Quispe centro malo otra vez vuelve insiste a la carga Chagna Corazón FBC aquí está Núñez Núñez para levantar la pelota jugó en corto para Caraza a Caraza para adelante el andeo lo va a presionar sigue Caraza va Caraza quiso pasar la marca de dos hombres sigue Núñez pasó Núñez como dos colas aquí está Núñez para sacar el centro Rosal Intermedio otra vez Ayala ¡Gol! ¡Chagna Corazón! se sale el mar en punta hermosa lo hizo el flaco Jimmy Ayala toque sutil con la parte interna del botín izquierdo el balón con el efecto cerradito sobre el parante derecho y adentro venciendo la resistencia de Rodríguez tres para Chagna Corazón cero para Barrabás Perú de la victoria dos virtudes en esta jugada la proyección del número 18 Diego Núñez que encara llega en profundidad pero no se desespera en tirar un centro sin mirar a un receptor todo lo contrario ubica muy bien a Jimmy Ayala que se perfila muy bien y de pierna izquierda la pone al palo más lejano de Rodríguez que simplemente atinó a observar la trayectoria de la pelota lo gana tres a cero Chagna con autoridad efectivamente Arón le elaboraron bien Caraza Núñez y el en medio Jimmy Ayala Quintanilla que se equivoca recupera bien aquí González falta de González contra Ayano tiro libre para afuera además el área estaba poblada por muchos defensores del elenco naranja pero observó ese orificio y aplicó ese chanfle para que la pelota pase por ninguna intervención de algún defensor del elenco naranja y va Chagna aquí está Roja balón al medio aquí está el cuarto rebota para Caraza ¡Gol! 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 De Chagna corazón una contra letal por izquierda intentaron todos pisaron tres el área el rebote que chocó en Rodríguez ya apareció por derecha Caraza para pegarle Sutil sobre el medio del arco y marcar el cuarto tanto el compromiso cuatro para Chagna corazón cero para Barrabás Perú de la victoria ya con muchas libertades los delanteros de Chagna primero toca esa pelota el número 16 Gutiérrez que sorprende que sorprende al portero Rodríguez que roba un par de metros para cortarle la trayectoria al balón evitar que el efecto le juegue una mala pasada el rebote que le queda sutil para la aparición del número 9 Alex Caraza la figura del elenco de Chagna que esta vez con pierna derecha simplemente empuja la pelota y establece el cuarto gol esto ya es goleada lo gana Chagna 4 a 0 con triplete de Alex Caraza ante Barrabás estamos con las imágenes de Juan Maldonado los comentarios de Arón Quispe el relato de Pedro Juárez se prepara y arlequea se prepara y arlequea en el cuadro de Chagna Corazón la asociación de desarrollo juvenil Adeju con su presidente Gustavo Soto les recuerda que ser peruano es un orgullo pero ser puntermosino es un privilegio se viene el cuadro de Barrabás Perú que quiere descontar pierde por 4 a 0 va Gutiérrez cierra bien caballero acechada también Quintanilla aplaude la tribuna Arón Quispe han venido con una botella con piedritas así es para hacer mucho ruido la valla o mejor dicho los hinchas de Chagna pero a diferencia del primer encuentro ante el deportivo satélite hoy sí goza de efectividad el elenco celeste hay funcionamiento hay un andamiaje visible y también hay goles y se viene Gutiérrez que está habilitado va Gutiérrez para sacar el centro al medio enganchosa de izquierda bien paradito aquí sobre esta zona el jugador Mejía el árbitro Lara pone falta a Arón Quispe termina por por cobrar esa infracción la jueza que está por ese sector Teresa Lara me parece que no hubo infracción por parte de Mejía pero tuvo otra interpretación de la jugada la jueza de ese sector sale Rojas ingresa con la ocho Jarle que en el conjunto de Chagna Corazón ingresó un tres también al cuadro Barrabás el centro buscando tres que de cabeza va a ganar largo para Gutiérrez largo para Gutiérrez gol 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 del cuadro de Barrabás Perú de la victoria lo hizo Gutiérrez descuenta aminora la cuenta y el tanteador cuatro a uno el compromiso la pelota por el sector izquierdo de la ofensiva del elenco de Barrabás aparece el número diez Gutiérrez la pelota hace un efecto extraño y eso engaña al portero caballero la diferencia se aminora como bien lo mencionaba Pedro Guárez ahora lo gana Chagna cuatro a uno ante Barrabás y se viene González para Jarle que Jarle que está adelantado levantó bien el banderín el profe Fortunato Sánchez estaba adelantado el Jarle que no partió un metro y medio por menos sí 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 evidente la posición ilícita del recién ingresado Jarle que correcto saldrá del fondo Guerra abrió por derecha aquí está Vivanco arriba el puntazo presionado por Jarle que bien Mejía otra vez Alvarado balón al medio que quería también el flaco Ayala y se viene Chagna Corozón otra vez a la carga intentaba Mejía lo aguantó Alvarado lo presiona Llanos y va Mejía que hace un movimiento de culebra aquí está Mejía cae al piso le regaló un cariñito Llanos Juan Ayala Largo por derecha y aquí está para poner el freno el número 13 Jimmy Ayala el flaco el flaco por el medio el flaco por el medio va el flaco descargó bien para Caraza lo movió Pomar otra vez el flaco rompió líneas hizo lo que quiso agarra Rodríguez así es el flaco Ayala que iba atacando el espacio sin embargo el defensor no le permitió poder acomodarse en esa jugada y emitió un remate más potente por ahí leí un saludo de Osito Osito para cuando la cerveza un abrazo para Osito que había prometido cinco cajas te lo voy a repetir en la final de Estudiantes contra Juventud Lorín al final me dijeron por ahí que no mandó nada ni siquiera tres botellas aquí está en salida por el cuadro y lo peor de todo es que confirmó lo que tú me contabas en la transmisión del domingo su primo Pani si no me equivoco si no me equivoco es el nombre Pani si es que está conectado escriba ahí para leerlo confirmó que no había puesto nada así es y nosotros seguimos esperando así es aquí está con la pelota saliendo desde Fondo Pomar ni por feriado Pedro ni por feriado que sucedía el día y el trabajador ustedes descansando en sus hogares nosotros trabajando por ustedes para llevarle la emoción de fútbol macho el balón para Quispe Quispe agarró la danza y también estaba Gutiérrez aquí está nuevamente aquí está nuevamente Merlo criminal 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 lo que se acaba de perder Gutiérrez debajo del arco y era más fácil meterla que fallarla pudo estar en el segundo descuento del cuadro de Barrabás Perú pudo ponerse bonito el compromiso es guardar silencio y sorprenderse Pedro porque no sé cómo pudo errar ese gol esa situación tan clara que tuvo Gutiérrez sí no hay para tampoco matarlo a Gutiérrez pero es cierto que en el primer tiempo ya se había fallado se había fallado un gol también no había tenido la oportunidad de convertir y aquí está gol solito debajo del arco pero hay pequeños desajustes en la defensa de Chang ya mal parado recordemos que también el deportivo satélite generó una situación riesgosa o mejor dicho el gol de la diferencia mediante cobrado mejor dicho una infracción rápida para la sorpresa de los defensores otra vez el pequeño desajuste el desacople Merlo que asiste ha jugado bien Merlo me parece clarito a la hora de brindar algún pase en ofensiva para el elenco naranja pero el número 10 Gutiérrez que se sorprendió quizás de esa única jugada clara que tuvo para definir uy Aroga ya no se pudo ir le fue con todos los toperoles arriba a al buen 7 González y se viene Chaña Núñez Núñez para sacar el centro descarga Núñez para la devolución y se viene el flaco Ayala para Núñez gana el espacio para sacar el centro se cae Núñez otra vez Landeo guarda que se acaba la pelota cuidado este no vale parpadear ahí como diría el gran Toño Vargas y aquí se viene Gutiérrez salió mal Quintanilla ataca en tres defiende uno el balón para Alvarado Alvarado con todo Caballero Price para rechazar la pelota fuera y también lo celebra el número 10 Chan Chan que está en la tribuna el puño golpeando al aire de manera ortodoxa el portero caballero pero siempre simplifica cada jugada riesgosa que hay en su portería hay que pedirle a a a a a a a una vinchita para nuestro vivo eh maldonado señor ahorita le explicamos desde el costado vamos a ver Llanos ahí está el buen maldonado en las imágenes el día de hoy con Aarón Quispe Pedro Guárez arriba el servicio cuidado otro descuento salió mal Caballero aquí está Quispe bien parado Quintanilla Iba González ganó Quispe Pomar Pomar para sacar el centro Pomar envía el envío vale la redundancia agarra sin problema bien el portero Caballero en esta jugada Caballero en el tiro de esquina que sale a destiempo pero afortunadamente para sus intereses los defensores ahora sí lo auxilian a él se invierten los papeles y no logra un descuento más el elenco de Barrabás que con el aliciente del primer gol por parte de Gutiérrez ha llevado algunos problemas a la defensa de Chacña Corazón es correcto es correcto entonces un saludo a toda la gente que está conectada un abrazo de gol para toda la gente de Punta Hermosa va a llegar las alarmas seguro de los saludos estamos con Marón Quispe Juanito Maldonado en vivo cuidado se viene Chacña querida Caraza saca como puede y se le escapa la tortuga la gente Chacña aquí vive el partido se emociona y va Gutiérrez para adelante otra vez la pelota afuera le dijo a falta técnica el profe Julio Lara dijo una palabra que no es correcta en el campo y cobra tiros libres para adentro favorable al conjunto Punta Hermosino somos desde la cancha Perú les recordamos que la asociación de desarrollo juvenil Adeju con su presidente Gustavo Soto les recuerda que ser peruano es un orgullo pero ser Punta Hermosino es un privilegio además Gustavo Soto es capitán de Chacña de los 16 años fue capitán es jugador del club con carnet habilitado para esta fase de la Interligas en actualidad está en calidad también de técnico de Chacña Corazón FBC es socio del club y además presidente de la Asociación de Jóvenes de Punta Hermosa Adeju además por ahí me contaron Arón Kispi a toda la gente de Punta Hermosina que Gustavo Adolfo Soto González tiene serias intenciones de postular al Congreso en las siguientes elecciones presidenciales mucha suerte doctor Soto un camino largo pero sabe usted que la gente en Punta Hermosa al igual que los hinchas de Chacna Corazón están con usted va a un lateral un tiro libre que se favorece el cuadro de Barrabás Perú FBC está en servicio saca como puede Flaco Ayala alguien que baje la pelota de cabeza bien Juan Ayala Mejía Yarleque que ingresó pero no tuvo contacto tampoco situación de peligro más que el Oxay aquí está Barrado Alvarado Ramírez Yarleque presionado Alvarado Alvarado que presiona Landeo Merlo Yarleque está en posición adelantada cuidado Caraza tierra bien en el fondo aquí Guerra va Guerra guarda con Guerra que le fueron lo arrimaron contra la Reja y la Gutiérrez Yarleque que no ha entrado en la misma sintonía que los demás delanteros del elenco celeste de Chacna en esta jugada pedía un pase antes de lo que él había emitido ese envío la gente también lo reconocía por eso que gritaba algo ha pasado en el terreno del juego el juez principal que se acerca al defensor del elenco naranja sin embargo no hay alguna situación rara por eso le dice a los jugadores de Chacna que reinicien esta avanzada y se viene que ladrillo le mandó Ramírez a Caraza desde el arco Salda Rodríguez hay nuevos saludos otra vez de nuestras redes sociales Reina Cruz Chacón bien ahí Alex tú tienes para dar más Chirapa Chirapa de Chacna vamos Chacna corazón saludos para la gente de Punta Hermosa mi barrio nos dice Chirapa de Chacna Gonzalo Cabrera bien vamos Chacna Fátima del Castillo Núñez buen pase Diego Núñez se derrite Fátima por el gran Diego Núñez por su juego lógicamente Rosa Milagros Elguera Vega vamos hijo Juan Carlos hemos venido a alentarlos niños vamos capitán nos dice Rosa Milagros Elguera Vega le pegó de esta manera el cuadro de Chacna por intermedio de Mejía sortea bien la situación de peligro Rodríguez va a guerra era Merlo primero Merlo va Merlo ganó Merlo 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 golazo gool 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 del cuadro de Barrabás Perú de la victoria lo hizo el 24 Merlo para llevarse el jugador Ramírez y también a caballero balón adentro descuenta el cuadro victoriano cuatro a dos el compromiso en Quispe y te hablaba de este desbalance de esta confianza excesiva por parte del elenco de Chacna que se desconcentra el portero caballero que sale de manera innecesaria porque Ramírez ya estaba custodiando ese sector del campo encima erra en el remate muy bien aprovechado por parte del número 24 Joel Merlo que gana en velocidad tiene la paciencia no titubea a la hora de gambetear de encontrar el espacio justo para esa definición el segundo descuento de la paciencia de gol le puede costarle caro otra vez guerra arriba sale caballero en dos tiempos en bolsa y agarra esa pelota y hay un mensaje muy interesante de Osito el único nos dice muchachos desde la cancha cuando vayan a Punta Hermosa tienen su caja de cerveza frente al mar y aire fresco su ceviche queda la caja prometido saludos desde Alaska ojalá Osito el único no sea una mentira más Osito a ver cuando jugará Chacna con Olímpico de repente será el domingo estaremos en Punta Hermosa hay que ir temprano creo nos tendrían que programar temprano para ir en Punta Hermosa o un día antes también para ir a a Sacha Club a Sacha Sur una onda para nuestro amigo Osito el único un abrazo de gol para el gran Osito el único de verdad que se ha vuelto hincha de desde la cancha viendo los partidos también del Chacna Corazón ahí está el servicio cuidado y se va Gutiérrez 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 sigue Gutiérrez avanza Gutiérrez pilota de rivales Gutiérrez define mal cerró bien Núñez el balón que se va a la esquina desde el rincón va a mover el cuadro de Barrabás que jugó corto rápido Gutiérrez Jarle que abajo otra vez el rincón empiezan los nervios también en los jugadores de Chacna que tenían el partido prácticamente asegurado pero en este segundo tiempo se han complicado salió el sol y despertó Barrabás Perú ahí está el servicio sobre el segundo palo Barrabás Perú así no así no si quiere suben dos saltos como Pomar y también el número 3 para cabecear al final la pelota fue contra la malla mira va Gutiérrez va Gutiérrez se trepa y Gutiérrez le devuelve la pelota a Caballero que se debe estar lamentando ese gol que erró en el segundo tiempo de la asistencia de Merlo si hubiera notado si hubiera aprovechado de mejor manera en esa jugada estuviéramos 4 a 3 y con un final un tramo final del partido de infarto Valvarado Gutiérrez lo va a presionar a Núñez hace Núñez la cortina y te recuerdo Barón Quispe que el domingo ante el cuadro de satélite en el José Carlos Mariettegui el jugador que está en mención así es Chan Chan que pese a estar lesionado tiene algunas dificultades para trasladarse por la lesión en la clavícula también baja a ras de campo para dar algunas indicaciones a sus compañeros o alentarlos si efectivamente Arón saliendo de una lesión para 6 semanas pero alienta a sus compañeros y va para adelante otra vez el pase para Carazza para adelantado bien Fortunato Sánchez esa tribuna de verdad reclama todo y va para adelante desde el domingo lo tenemos bien marcadito así es pero bien el juez que no se intimida no se inmuta cabe señalar que la fecha anterior la estrella y capitán de Changnya Corazón FBC Gianmarco Salazar de Adrián Zen más conocido como Rachanchán sufrió una lesión de rotura en la clavícula y tendones pero la directiva del club actuó de manera inmediata tal es así que el referido jugador fue operado el día de ayer y ahora se recupera en la comodidad de su hogar en 6 semanas ya estará habilitado para volver a entrenar según las indicaciones médicas desde aquí felicitamos al señor Lucio Palomino Contreras más conocido conocido como Lucho Palomino presidente del club y toda su directiva por cumplir con su jugador Rang Chan Chan además recuerde amigo Punta Hermosino que la asociación de desarrollo juvenil Adeju con su presidente Gustavo Soto le recuerda que ser peruano es un orgullo pero ser punta Hermosino es un privilegio el amigo Gustavo Soto fui capitán Aarón de Chacña Corazón de 16 años es jugador del club con carné habilitado para el interligo o sea puede jugar el próximo domingo además es técnico de Chacña Corazón y también socio del club y por ahí me contaron Aarón que va a postular al Congreso de la República en las siguientes elecciones presidenciales mucha suerte doctor Soto ha quedado sentido caballero que se alza para ver si viene el árbitro y después comienza a quejarse del dolor es muy sentido el portero caballero que nuevamente tiene que salir del área grande para ayudar a sus compañeros para socorrer a los defensores que están dejando muchos espacios a sus espaldas caballero no ha sido la primera vez que sale de esta manera para cortar alguna avanzada del elenco el técnico nos han ayudado mucho en la mejora en la seguridad en el juego del elenco de Chacña o mejor dicho los intérpretes también que son responsables si también eso además que Chacña esté ganando o ganaba 4-0 tenía la defensa adelantada con olímpico de surco y por ende clasificar en la siguiente fase del interligas en la fase 2 ojo con ello bote a tierra Omar que rechaza arriba para buscar aquí en la fase 2 y nos han quitado en la fase 2 ojo con ello y cuando se han quitado en la fase 2 ojo con ello Gracias. Muñez, gana guerra abajo, recupera Pomar, falta. El profe Fortunato Sánchez la cobra con el banderín arriba, tiró libre en salida Aarón Quispe, favorable al cuadro, punta Hermosino. Así es, Pedro Juárez lo está ganando 4 a 2, el elenco de Chacña Corazón, ante Barrabás el elenco naranja, que reacciona en este segundo tiempo con anotaciones del número 10 de Gutiérrez y posteriormente del número 24, Joel Merlo. Y aquí va nuevamente Chacña, arriba, cuidado, quería también Gutiérrez, rechaza bien en el fondo, Quispe, landeo, el efecto se cerró, va Gutiérrez, Alvarado que pone el cuerpo, Gutiérrez, abrió por derecha para Caraza, y va Caraza para adelante, se levanta la tribuna aquí en el Héctor Chupitás, Araza, ha pasado, cuidado, iba también Alvarado, se complica, sacó con todo también Vivanco. El partido se puso bonito, le sobró y estaba también Ramírez, Ramírez, Gutiérrez que presionaba, sale bien Vivanco, guarda y se le escapó la pelota. Sigue todavía el 16, y en el terreno de juego es un lateral ofensivo y muy peligroso que corresponde al cuadro de Chacña, lo hizo Yarlequé. Ha decaído el juego de Chacña, corazón, ya no aparece tanto como en el primer tiempo, el número 9, Alex Caraza, ya no hay fluidez en la circulación de balón del elenco celeste. Hay que pasarle un cancionero a la hinchada de Chacña, ahí está tan grinado, se viene el gol, se viene el gol, hay que pasarle un cancionero para el domingo, porque van a necesitar el empuje, el cuadro de Chacña, corazón, para enfrentar un complicado Somos Olímpicos que llegó a instancias decisivas de la Copa Perú la temporada pasada. Hay una falta, sí señor, reto, trae la jugada del profe Julio Lara, tiro libre para adentro, favorable al cuadro, Punta Hermosino. Somos Olímpicos que también tuvo transmisiones en vivo a través de, desde la cancha Perú. Desde el Monjoy, el Monjoy, el recinto que ya no ha vuelto a jugar nuevamente Somos Olímpicos en ese estadio. Fue cerrado el Monjoy para otro tipo de eventos. Arriba el servicio, cuidado, quería Gutiérrez, rebota al medio, quería, está Caraza. Caraza y el rebote, Caraza, Caraza para pegarle. El rebote que viene Rodríguez, Caraza en segunda instancia, quería su gol. Veíamos la intervención de Caraza en espacios reducidos. También sale airoso el número nueve del elenco de Chacña. Su remate terminó chocando en un defensor del elenco de Barrabás. Ciro de esquina que ya le hicieron efectivo. Ahí está el centro, Rodríguez, dos tiempos para quedarse con la pelota. La gente le grita, caballero, caballero, viste a tu arco. Un poco más lo botan hasta Punta Hermosa, cuidado. Aquí fe, caballero. No, ¿qué haces, caballero? Se perdió la gorra, caballero. Vaya por la gorra, caballero. Sacó la taja. Sin la gorra, no. Se le va el poder al caballero, se le mueven todos los ricos. Cuidado, el gol está por Gutiérrez. Oh, Gutiérrez, oh, Gutiérrez. Gutiérrez, su gol, Gutiérrez, su gol. Caballero, bien sale. El balón al medio para el andeo. Atropellaron, penal, no. Para mí hubo penal, Pedro. Ay, 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 no sé, era un gispe. Para mí hubo penal. Agarran la cabeza aquí en la tribuna. Julio Lara, no se complica. Falta para afuera. Pero cómo se ha complicado en este segundo tiempo el elenco de Changña. El número 18, Diego Núñez, que termina por hacer la infracción porque le jala la camiseta a Gutiérrez, que se iba perfilando, buscando el espacio para encontrar el remate. Para mí hubo penal. Aljalón, por parte del número 18, Diego Núñez. Pero el juez principal dice que hay un tiro en salida a favor de Changña. Es correcto, entonces. Van a lanzar un agua a Jimmy Ayala, al flaco. Pero yo no sé cómo lo van a pasar. A ver si entra la botella por las rejas. Tiro libre en salida en 40 minutos. Parte final del compromiso. La tribuna es totalidad de Changña Corazón aquí en el Héctor Chumpitá. Así es, Pedro. El portero Walter Caballero. Que cuando está custodiando los tres palos, es figura. O tiene intervenciones sensatas. Pero cuando tiene que ir a cortar, salir del área, deja muchas dudas. Alandeo, querida. Sí, efectivamente. Y además yo no sé por qué Changña ha ido más goles. De repente empujado por la necesidad, ¿no? Porque los goles también valen aquí. Al final siempre terminan ayudando. Pero lo cierto es que... Muy adelantado. La gente le grita, vamos, anda al arco tú, dice. La gente acá de Punta Hermosa, el portero Caballero. Anda al arco, le dice. No avance más. Ya pierde la paciencia. La hinchada de Changña. Changña está ganando, recordemos, 4 a 2 ante Barrabás. Aquí está con la pelota Changña. Quiere carazo a carazo. Lo jala. La gente pedía penal. La gente se desespera. La gente se vuelve loca. Darle que viva arriba. Primero Merlo. Quintanilla. O saliendo Changña. Aquí está con la pelota. Se va viniendo Gutiérrez. Cierra bien sobre el medio guerra. Para Barrabás. Perú de la victoria. Y ya. Con todo se bate bien el 2 de Changña. Y la gente que lo festeja como un gol, Pedro. Sí, la gente quiere otro gol. La gente... Es un golazo. Va carazo para adelante. Se le apagó el Wi-Fi. Se le apagó el módez, va caraza. Pero se molesta el número 4, Mejía. Porque se había perfilado muy bien. Ya para picar. Esperando la asistencia del número... Juegos de corto Changña. Aquí está con la pelota arriba. Buscando a caraza. Va caraza. Va caraza. Sigue caraza. Caraza sigue. No pasó el peligro. Falta. Empujón de... Aquí está la pelota sobre la bomba central. Panamericana. Ay, ay, ay. Estocchio. Aquí está con la pelota. Merlo. Y vaya Arlequé que prendió la moto. Un gol más puede haber aquí. Aquí está. Ay, Arlequé. Darlequé. Te hacía todo el ritual para que haga bien. Y al final le define de esta manera. Final. Aquí en el Héctor Chumpitas. Le anotaron dos goles. La gente terminó pidiendo a los caballeros que vaya a su barco. Vaya a su barco. Y al final se gana el aplauso a la gente del equipo de Changña. Grita Jesús Torres. También la gente de la tribuna. Vuelve loca. Estalla de júbilo. Y estamos ya listos para conocer a la figura. Y también a la entrevista con nuestro compañero Aron Quispe. Quiero agradecer a una señora hincha de Changña Corazón por la gaseosa. De verdad que nos refrescó bastante en este sol esplendor. Vamos a esperar entonces por Aron Quispe y la entrevista al compromiso. Somos desde la cancha Perudos. De la cancha Perudos. Vamos por más. Vamos a Aron Quispe. Va con el jugador. El número nueve Alex Caraza. Tres goles en el partido. Pudo tener más. Pero no tuvo mayor fortuna en esta oportunidad. Somos de la cancha Perudos. Vamos por más. Vamos a la segunda plataforma del equipo de la cancha. En Surquillo estuvimos desde la cancha Perú. Pueden ver los partidos. Los cuatro encuentros en simultáneo. A través. Ya llegando a sus hogares. Vamos. Gracias a la Asociación de Desarrollo Juvenil. Adeju. Con su presidente Gustavo Soto. Les recuerda que ser peruano es un orgullo. Pero ser puntermosino es un privilegio. Vamos con la entrevista del partido. Aron Quispe. Adelante. Con Luigi Ramírez. La figura. Uno de los valores importantes en el elenco de Chania. Un gran... De la derrota de la semana pasada. Sí. Un partido difícil. Al final se nos complicó bastante el partido. Creo que es el tema físico. Más que todo que el táctico. La cancha también te absorbe bastante. Y nada más que todo. También la presión de ganar el partido. Nos complicó un poco en el tema del juego. Sin embargo habían iniciado de gran manera. Cuatro goles de diferencia. Parecía todo sentenciado. Sí. Nos confiamos demasiado. Nos confiamos mucho, 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 mucho. Aleas que es un poco el aspecto físico. ¿Les ha costado jugar de repente acá en Lima? Más que todo por el tipo de cancha que es. Es sintético. La mayoría trajo chimpunes. Resbala. Y no es fácil. Estamos acostumbrados a jugar en grasa natural. Y jugar en el sintético es un poco complicado. El aspecto positivo es que hay un funcionamiento que resalta. Pero quizás el aspecto a mejorar es el aspecto anímico y lo físico. Sobre todo en el segundo tiempo. Creo que el tema físico es más primordial. En el táctico creo que el equipo juega bien, toca bien. Estamos acostumbrados a jugar con la pelota en el suelo. Pero creo que en el físico nos falta un poco para mejorar. A su capitán, Chan Chan, que estaba en las tribunas, también las acompañó. Claro. Más que todo el triunfo de todo el equipo va dedicado para él. Porque él nos acompañó en todo el tramo hasta acá. Y lamentablemente en un partido anterior, al inicio, se nos fue. ¿Algún saludo quisieras mandar a través de la cancha Perú 2? La gente de Punta Hermosa, siempre enganchada con todas nuestras transmisiones. Bueno, un saludo más que todo. Que me disculpen mis compañeros acá. Pero un saludo a toda la gente de Sport Pura. Un saludo para el señor Mirko Zapata, para el señor Coco. Para todos ellos que me apoyaron y por eso estoy acá. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Ahí estaba entonces Luis Ramírez, el defensor central que tiene el elenco de Chanya. Lo ha ganado 4 a 2 con suspenso. Al final no pudieron asegurar la hinchada también que ya estaba desesperada por la reacción del elenco rival. Pedro Aguárez, todo tuyo. Cerramos contigo la transmisión. Gracias, Arón Quispe. Entonces un abrazo de gol. Agradecemos a Juanito Maldonado. Desde Héctor Chumpitá. Buen trabajo de Arón Quispe en los comentarios. En el relato de Pedro Aguárez. Listo, un abrazo de gol para todos. A buenas tardes. Nos vamos desde Villa María del Triunfo. Un poco más y nos mandan hasta la luna. Pero ahí estamos el tridente de la cancha Perú 2. ¡Vamos por más! Gracias, Arón Quispe. Gracias, Arón Quispe. Gracias, Arón Quispe. Gracias, Arón Quispe.